El día de hoy veremos cómo se realiza una restauración dental con resina. Muchas de las personas se quejan que las curaciones con resina no duran mucho tiempo. Y una de las razones por el cual no tiene mucho tiempo de vida es porque se olvidan de restaurar con este plástico que vemos aquí. Aquí se va a realizar una restauración dental con dique de goma. Este plástico va a ayudar a aislar cualquier contaminación que se tenga, ya sea con la saliva del paciente, con algún fluido como sangre. Aquí lo primero que se hace es eliminar la lesión cariosa. Poco a poco vamos a ir retirando la mancha negra o marrón o parda que se tenga. Esta mancha puede estar afectando tanto de un lado a otro y de arriba hacia profundidad. Aquí esta pistolita tiene que ir poco a poco eliminando la caries junto con la lubricación del agua. La ventaja de utilizar la resina es que solamente se quita el tejido cariado, conservando gran parte del diente sano. En algunas ocasiones se hacen pequeñas preparaciones para asegurar la retención mecánica de la resina. Ahora, cuando aquella lesión afecta en profundidad al diente, se coloca un protector, que es una base para poder evitar la sensibilidad después de una curación dental. Este protector debe secarse con esta luz azul. Luego se procede a colocar este acondicionador, que es un gel también de color azul, que va a ayudar a preparar el diente para poder soportar las demás sustancias químicas que vendrán. Luego de esperar 20 segundos con este gel, se lava con abundante agua y luego se procede a secar. Para evitar la sensibilidad, se coloca este algodoncito para poder desecar el diente. Luego se aplica este adhesivo, que prácticamente es como un pegamento. Se va a esparcir por toda la estructura del diente y toda la cavidad realizada con la fresa que se utilizó. Este material también se esparce con el aire, para luego secarlo con la luz azul. Otra de las razones por las cuales la resina no dura mucho tiempo en el diente es porque quizás no se realiza una similitud de la estructura, de la forma del diente. Estas ranuras que tiene naturalmente el diente sirven para distribuir mejor las fuerzas de la masticación y así evitar que se rompa el diente, que se fracture la restauración, prologando así el material restaurador en el diente. Se sabe que dientecitos que son restaurados con resina y se asemejan mucho a las ranuras, fosas, cúspides que tiene el diente en esa zona, va a ayudar a mantener esa restauración en el diente por mucho tiempo. Sabemos también que este material no es eterno. Es por eso que siempre se recomienda realizar restauraciones con resina, simulando mucho la forma de esa cara del diente, ya que una restauración plana, sin forma, corre el riesgo de que se desprenda del diente o se fracture. Y en el peor de los casos, se fracture también el diente. Estas restauraciones con mejor acabado, aparte de ser un poco más costosas, también toman un buen tiempo para realizarlas, ya que se trata de asemejar lo más natural posible a un diente natural. Luego de aplicar por capas la resina, se procede a secarlo con la luz azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así se ve un diente restaurado con resina, siguiendo siempre la naturalidad tanto en forma y color del diente. Aquí se van a quitar algunos excedentes de la resina, para lograr que se sienta natural y cuando el paciente muerda no lo rechace. Se va puliendo, se va quitando excedentes y se le da un pequeño brillo para que pueda verse súper natural. Un diente restaurado con forma, va a ayudar a masticar, se reduce la posibilidad que se rompa la resina o que se dañe algún diente. Luego de haber terminado con el procedimiento de la restauración dental, el paciente está listo para comer de manera inmediata. Quitamos la grapa que sostiene el plástico azul. Y es así como se ve un diente restaurado, tratando de asemejar lo más que se pueda a la forma de esa cara del diente. No te olvides de seguirme en mi canal y comparte este video para ayudar a muchas más personas a saber que una restauración muy parecida a un diente natural puede durar mucho tiempo en boca. No te olvides de seguirme en mi canal.